You need another bass, so let's go, one more bass, enchufla a doble, un, dos, tres, cinco, seis, siete, one more bass, cinco, seis, siete, one, two, three, five, six, seven, one, three, five, six, seven, dile que no, they are ready men, can't turn, bravo, don't say. Un, dos, tres, a cinco, seis, siete, un, dos, tres, them and turn, un, dos, tres, five, six, seven, ok, enchufla a doble, patín, silencio, un, dos, tres, cinco, seis, siete, 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 5, 6, 7 Yes Enzufla doble patín Silencio 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 Bravo Enzufla doble patín Silencio 1, 2, 3 Atacatito 5, 6, 7 Let's make maderas Ok, bueno, y toque, y toque 5, 6, 7 Melodía Que la viola rumba caramba Con el paso de la conga Y un librito de poesía Traigo el sabor Traigo el mambor Se queja de la Enzufla doble patín Silencio La banda de primera Por consolida Por la música cubana Diciendo al mundo El tema donde nace la balada Enzufla doble patín Silencio Very good Enzufla doble patín Silencio 5, 6, 7 5, 6, 7 Junga Horses 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 Horses